Continúa el exterminio del pueblo palestino por parte del Estado de Israel. Y muchos se estaban preguntando, inmediatamente después de la ofensiva de Israel contra el grupo terrorista Hamas, que Rusia pues no había hablado. Y evidentemente Rusia tenía que pensar muy bien lo que iba a hablar, porque Rusia estaba luchando una guerra con un país, en teoría más pequeño. Entonces, la guerra mediática Rusia la ha perdido. Todo el mundo es Ucrania. Pero el comportamiento de Joe Biden, que se ha pasado descontento, ha obligado a Putin a hacerle una pregunta. En el sentido, compadre, ¿y todo ese armamento que está usted mandando para allá, en apoyo a Israel, van a bombardear el Líbano? Bueno, así fue la pregunta que Vladimir Putin, de forma desafiante, le hace a los Estados Unidos. Más bien fue como una pregunta sarcástica, ¿no? Desafiante. O sea, yo más que desafiante, sarcástica, güey, ¿no? Porque yo creo que esta declaración de Putin vino a raíz de que Biden hizo una declaración que todos los medios internacionales pusieron casi en su primera plana y fue la siguiente. Yo nunca había visto tanta violencia hacia niños. Eso dijo Biden. Eso dijo Biden. Yo nunca había visto tanta violencia hacia niños. Como que el ejército norteamericano es una blanca palomita que ha respetado niños, ancianos y niñas, ¿no? No, no, el propio ejército israelí. No, no, pero pongámoslo en el contexto de que es Biden, el jefe supremo del ejército más poderoso del mundo, diciendo ese tipo de estupidez, como que si el ejército norteamericano no haya cometido ningún tipo de atrocidad ni de abuso en algunas partes del mundo, ¿no? Por eso digo que como que lo pone como una blanca palomita. Y obviamente Putin tiene que hacer esta declaración porque Estados Unidos, acuérdate, mandó el portaaviones más poderoso que tiene el ejército más poderoso del mundo. No mandó cualquier portaavión, mandó el más poderoso, el más equipado, el mejor tecnológicamente, con todo lo que le cabe a ese portaaviones y efectivos y además municiones y todo lo que implica. Pero al mismo tiempo también acaba de dar una declaración que volvieron a mandar a imprimir 200 millones de dólares para mandarlos a Ucrania, otros 200 millones más que yo dudo que sean para Ucrania, porque así como yo dudo de que todas esas armas que se suponen que empezaron a mandar los norteamericanos y esa ayuda económica para Ucrania, para mí que se desviaba para jamás, porque quien importa mucho esa guerra es Estados Unidos. Como lo dije el otro día, a tres días o a cuatro días del bombardeo de jamás hacia Israel, ya las empresas más importantes del mundo en cuestión de producción de armas habían subido grandemente sus acciones en la bolsa de Estados Unidos. empresas súper poderosas económicamente, Boeing, Lockheed y otras más, son siete en total. Me viene a la mente esas dos. En apenas tres o cuatro días que se inicia la guerra, la gente no repara mucho en eso. ¿Qué tan importante es el negocio de miles de millones de dólares para los Estados Unidos? La guerra es un gran negocio para ellos, por eso sigue siendo imperio. Y en la medida que se siga cumpliendo lo de Kissinger, lo de ese malparido, de poder pasar la podadora a la población para que nos adueñemos de sus recursos naturales y de lo que eso implica para seguir siendo potencia, eso va a seguir sucediendo. Miren por ejemplo lo que causó la guerra en Irán. ¿Tú sabes cuánto dinero ganó en Irak? ¿Cuánto dinero ganó Estados Unidos en la guerra de Irak? Es incontable, man. 2.4 trillones de dólares, güey. Bueno, eso es lo que pudieron publicar. Oye, eso es lo que yo estuve leyendo porque voy a hacer un corte ahorita para aterradar de eso. Pero lo que te quiero decir es, y la gente se preguntará cómo, es muy sencillo. Los Estados Unidos se encargan de destruir todo el país. Después, ¿quién reconstruye ese país? ¿Quién vuelve a hacer los hospitales, las carreteras, todo lo que se destroza en la guerra? ¿Quién cree usted que lo hace? Las empresas norteamericanas, porque como Estados Unidos dominó ese país, entonces ahora las empresas multinacionales, las más grandes, en cuestión de construcción y todo lo que tenga que ver que se haya destruido el país, son las empresas norteamericanas impuestas por los Estados Unidos que ordenan que vuelvan a construir ese país. ¿Y quién paga esa factura? ¿Quién paga esa factura? ¿Quiénes? ¿Estados Unidos? No, es el mismo Irak, por ejemplo, en ese caso, con el petróleo que se le quitó en la guerra. Entonces, eso le genera mucho dinero a las empresas norteamericanas. Imagínense ustedes que el gobierno de los Estados Unidos es el gobierno que más invierte en cuestiones militares en el mundo. Su presupuesto son de más de 900 mil millones de dólares cada año. De hecho, en este año, del 23, o sea, de lo que va del 23, ha sido el mayor presupuesto de la historia de los Estados Unidos, el mayor presupuesto bélico. Es el mejor cliente que puede tener los que fabrican armas, porque el mejor cliente para esas empresas es el gobierno norteamericano que ni siquiera te regatea ni te pone nada. Hay una asociación que se llama la Asociación Nacional del Rifle en Estados Unidos, que es la asociación o el núcleo más poderoso y más influyente en el gobierno de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque da mucho dinero para demócratas como para republicanos. Si llega a decir que esa asociación pone y quita presidentes, pone y quita senadores o pone y quita diputados, esas empresas, o mejor dicho, todas las que están unidas a esa asociación, tienen 78 mil centros de distribución con licencia federal para venta de armas. ¿Sabe lo que es eso? En Estados Unidos 78 mil distribuidores. Eso es más que si ustedes juntan todas las tienditas de McDonald's, de Subway, de Burger King de Estados Unidos. Para que ustedes se den una idea del poderío de lo que estamos hablando. Por eso es que esta guerra tenía que ser así, wey, inesperada y rápida. Porque Estados Unidos está pasando por una crisis económica muy importante. Estados Unidos no ha podido pagarle sus bonos a Japón, a China. A la gente que más le debe a Estados Unidos es a China y a Japón en bonos. Acuérdense todo lo que hacen, que no les voy a dar clase de eso, ¿verdad? Pero es el país más endeudado del mundo. Ya su techo de deuda lo han superado más de seis veces en todo lo que lleva del año. Biden se ha casado de convencer a los republicanos y demócratas para que ese techo se pueda hacer más amplio y se pueda tener dinero. Entonces le urge, le urge a Estados Unidos recibir dinero de otras partes. Y la guerra es lo mejor, es el mejor negocio para el imperio. Por eso está sucediendo todo eso. Entonces necesita aliados y se necesita un culpable. Y mientras todo el mundo está defendiendo a Israel, porque ahora vi ahí a Milley defendiendo a Israel, güey. De una forma tajante. Lo digo a Milley porque está muy de moda ahora y porque ya el 22 de octubre son las elecciones en Argentina. Que por cierto, les pasó ayer un incendio grave en algún estado de Argentina. Un incendio sumamente grande. El mayor incendio que ha habido en toda la historia de Argentina, que no lo han podido ni siquiera apagar una cuarta parte. Se está incendiando a Argentina a fuego real, literal. Provocado todavía no se ha llegado de sí. Dicen que fue como una persona que estaba en el campo ahí y quiso calentar una taza de café y se le cayó e incendió de esa magnitud. Pero bueno, demasiada gente defendiendo a Israel. Demasiada gente diciendo que aplasten a Hamas. Que no quieren saber de los palestinos. Y mucha gente no sabe que Palestina y Hamas son completamente distintos. Es un grupo que se puso rebelde. Son palestinos también, pero no todos son palestinos. Todo el mundo que tiene esa defensa hacia Israel, hay dos cosas. Primero, bueno, están con la política, de acuerdo con la política de exterminio al pueblo palestino de Israel. Están de acuerdo con eso, su derecho. O son unos ignorantes. Unos ignorantes. Perfectamente ignorantes de la historia y que se han creído la narrativa que Israel ha lanzado de somos víctimas del terrorismo. Yo pasé por aquí, por downtown, y vi a un grupo de cristianos. Pienso que seguramente eran pentecostales. Y lo vi haciendo una cadena de oración en la calle. Y con banderas de Israel. Y pidiéndole a Dios que ayude a su pueblo, Israel, ¿no? Que está atacado por el mal. La lucha, tú sabes, de Dios contra el diablo. Me da mucha pena porque los pentecostales son gente con unos sentimientos muy nobles. En su gran mayoría, obviamente hay muchos de sus líderes que son unos charlatanes que solamente les roban el dinero a sus fieles. Eso lo sabemos. Pero en su gran mayoría son gente con sentimientos muy nobles y que son sinceros en su fe, ¿no? En los que creen, en los que predican. Son muy sinceros. Pero da pena cómo el desconocimiento los pone del lado equivocado. Ellos luchan, los pentecostales luchan contra el mal. Y es algo que hay que darle el mérito, ¿no? Pero fíjate cómo una narrativa política de un Estado lo puede confundir y están del lado equivocado sin saberlo. O sea, están del lado que ellos mismos combaten, los cristianos pentecostales. Critican al diablo, ¿no? Israel, bajo una política, una narrativa engañosa, los confunde. Y le piden a Dios que ayude a Israel. ¿Cuándo, señores? El que ha estudiado. No hay que estudiar mucho porque el conflicto de Israel y Palestina muy maliciosamente lo han querido hacer complejizar. O sea, tú no sé si tú has escuchado mucho. Eso es un asunto muy complejo. Eso como mentira. El asunto no es nada complejo. El de Palestina e Israel. El asunto es sencillamente un grupo político sionista que decidió armar una colonización, una colonización de un territorio no para someter, ni siquiera para someter a los habitantes de ese territorio, sino sencillamente para exterminarlo, expulsarlo de su territorio y ellos quedarse con total control de ese territorio. Esa es la política sionista de Israel. Y otra confusión que tienen los cristianos, me voy a enfocar en los cristianos porque de verdad me llama mucho la atención eso, con esto del sionismo, es que no todo el judío, judío de religión, es sionista. Hay una gran población muy significativa de los judíos que no son sionistas. No hay intelectuales, científicos, o sea, gente no, digamos, común. Si hablo de la religión judía, de sus rabinos, de sus líderes. De gente pensante, de gente estudiada de alguna forma. Claro, que están de acuerdo con dos estados, que es lo más justo y lo más racional. Dos estados dentro del territorio de Palestina. Un estado de Israel, muy bien, y un estado palestino. Y la ciudad santa de Jerusalén dividirá en este y el otro lado. Eso es lo que gran mayoría del pueblo judío pide. Y también gran mayoría, o casi en su totalidad, de los palestinos común piden también. Nosotros lo que queremos es nuestro estado. Los que nos prometieron, los que Inglaterra nos prometió que nos iba a dar nuestro estado. Lo que pasa es que ya era de ellos, güey. Acuérdate que cuando empiezan a llegar todos esos judíos después de la Segunda Guerra Mundial, cuando vuelven otra vez a su territorio, ya era palestino, ya estaban primero los palestinos. Exactamente, el territorio... Quien se impone es Inglaterra a decirlo, no, entren ahí, a todos esos judíos que venían de todas partes del mundo después de la Segunda Guerra Mundial. Acuérdense que estaban huyendo de los nazis. Y cuando se acaba la Segunda Guerra Mundial, les dicen, vengan para acá, que aquí es que los vamos a poner. Porque había una historia ahí que me puse a leer ayer, que iban para Argentina, güey. Sí, sí, güey. Iban para Argentina. Teodor, el padre, digamos, del sionismo del siglo pasado. Se barajaron muchos nombres. Pero Argentina estaba muy fuerte por las cuestiones geográficas y por tanto espacio de territorio libre donde no estaba habitado, etcétera, etcétera. Pero bueno, lo que te quiero decir es que esto que tú estás diciendo, me parece que por dos cosas sucede. No, pero para aclarar algo, que tú dices que el palestino, cuando digo que no le cumplieron la promesa de crearle su estado, porque aún no lo tienen, ellos obviamente eran dueños de ese territorio por siglos. Pero no tenían un estado, no eran soberanos, porque estaban dominados por el imperio romano, Inglaterra y bueno. O el imperio otomano, ¿me entiendes? Lo que Inglaterra le promete es, yo te voy a hacer tu independencia, tu estado. Vamos a destruir al imperio otomano que te tiene subyugado y yo te voy a hacer tu estado. Se la cumplieron a unos forasteros, a los judíos, y a ellos no. Entonces, hay dos cosas por las cuales yo pienso que sucede lo que tú estás explicando. Lo primero es la ignorancia, la apatía a la investigación, la apatía al estudio del tema. Y lo otro es esta narrativa que viene desde Estados Unidos. Acuérdate que varios medios de comunicación internacionales están siendo pagados y financiados por intereses que les conviene que Israel se aproveche y sea dueño de todo ese territorio, que no quieren saber de los palestinos, que los han tratado como menos que animales. Esa élite norteamericana y del mundo que quiere que Israel se imponga. Israel es un país pequeño en el sentido hasta geográficamente y en cuestión de población no son más de 10 millones de habitantes. La República Dominicana tiene más habitantes que Israel. Si no mal me equivoco son 9 millones de israelíes. Dominicana tiene casi 11. Entonces, el que estas élites, estos poderes económicos estén pagándole a esa prensa internacional, a medios electrónicos, redes sociales, etcétera, para crear esta narrativa de que los palestinos son los malos, de que son el diablo, de que son los terroristas, de que son los que asesinan, los que secuestran, los que cometen esas atrocidades a otros seres humanos, está siendo muy bien financiada. Por eso es que la gente que no se da la tarea de investigar ni de leer, se cree eso, porque por todos lados, yo ayer con esta semana que llevamos de guerra, cada que yo prendía el YouTube, me salían 20 o 30 personas de canales distintos hablándome de eso y todo mundo defendiendo a Israel. Muy pocos haciendo un análisis objetivo y creando las situaciones de por qué los palestinos, etcétera, etcétera. Pero medios de comunicación, en programas de televisión que se transmiten a través de internet, de YouTube, diciendo que no, que me apoyo a Israel, que hay que acabar con ese terrorismo, hay que acabar, pero no saben que los primeros terroristas son ellos. ¿No saben cuántas veces han sometido y aniquilado y aprovechado de los niños, niñas, viejitos y viejitas, los israelíes de los palestinos? ¿Cómo les quitaban sus casas sin ningún motivo, sin ningún nada, máquina pesada y arrasando? Ahí no hay nadie, llévatelos. No, y matando. Eso no lo dicen. Y matando a niños también. Por eso es lo que estoy diciendo. Matando, secuestrándolos. El ejército israelí capturaba a niños y a niñas, los secuestraban, los violaban y los mataban. Y de eso no hablan los medios, de eso no dicen por lo que te estoy diciendo. Entonces, por eso esa gente que está defendiendo a Israel, que está en contra del terrorismo de Hamas, no sabe la verdadera historia de cuántos años, durante qué tiempo, el pueblo palestino ha sido sometido y abusado por los israelíes. No lo saben. Entonces, ese es el problema. Obviamente, yo estoy en contra de cualquier acto violento. Eso lo tengo muy claro. Yo estoy totalmente en contra en cualquier acto de violencia. No lo soporto. Eso está reprobable. Pero cuando te das a la tarea de estudiar todo lo que ha sufrido ese pueblo, imagínese usted. ¿Usted qué haría? Que usted está en su casa durante muchos años. Su abuelo, su tatarabuelo, le heredó esa casa a la mamá. Y usted tiene una generación, tres, cuatro generaciones, viviendo en esa casa. Eso es suyo. Y así, de repente, de un día a otro, de un día a otro, llega una persona más fuerte que tú y te desaloja de tu casa y te quita todo. Y además te mata a tus hijos. Durante muchos años ha sucedido eso a varias gente de Palestina. Entonces, ¿qué usted haría? Yo creo que ya llega un momento, estoy insistiendo, yo estoy en contra de la violencia, pero llega un momento, yo creo, que cuando ha sido atacado tantas veces de esa manera tan atroz, debe llegar un momento que tienes que defenderte. ¿Y cómo te defiendes? Pues lamentablemente va a ser con violencia, porque ellos están siendo primero atacados y han aguantado a los palestinos. De una forma que ustedes no miren, ya le quitaron la única central eléctrica que tiene la Franja de Gaza, que es una central para ese territorio de 395 kilómetros cuadrados. Ya se las quitaron, porque no hay combustible. La quitaron, no pueden ingresar alimentos, no pueden ingresar medicinas. Los hospitales de la Franja de Gaza no dan abasto ya porque hay tanta gente herida y nadie los ayuda. Entonces, ¿quién es más terrorista? ¿El que está viendo a una persona de esa forma y no ayuda? ¿O el que se lava las manos diciendo que yo estoy haciendo esto en beneficio de la Ciudad Santa y porque Dios me mandó? Y mi escudo es Dios. Porque esto es lo que Dios me mandó a mí. Esta tierra santa es de los israelitas. El enfoque que se ha estado vendiendo es esto. O sea, un pueblo que es atacado por terroristas. Cuando el enfoque real es un enfrentamiento entre dos facciones terroristas. El Estado de Israel, terrorista, y la Organización Jamás, terrorista. Es un enfrentamiento entre esas dos facciones que tienen por el medio a las víctimas. ¿Cuáles son las víctimas? Sí, el pueblo palestino y el pueblo de Israel, las víctimas también que han muerto de Israel. Pues yo te decía a ti que si jamás este grupo terrorista entró al concierto este que tenían los jóvenes israelitas celebrando una de sus fechas conmemorativas a matar a sangre fiaí fue el Estado de Israel que lo permitió. Porque lo sabían. Porque siempre lo han sabido. Y porque van dosificando esos ataques de Jamás. Porque cada ataque de Jamás o anteriormente el Fatah. Cada ataque representa más terreno para Israel y mucha más expulsión de Palestina. Claro, más pretexto para poder atacarlos y aniquilarlos. El mismo ministro de Israel al tener este ataque ayer vi un video que dice que ya le pide a todos los israelitas que están cerca de la franja de Gaza que abandonen ese territorio porque ya iba a mandar una bomba nuclear. Eso lo vi ayer en un video y les pide a... váyanse de ahí. En 48 horas, eso fue ayer. Otra vez. No sé si fue verdad el video o no. Pero ayer yo vi eso en la noche. Un video que lo vi en CNN. En CNN, yo vi un video en YouTube en la noche a las 9 de la noche donde Netanyahu está diciendo y le está pidiendo a los ciudadanos israelíes que viven cerca de la franja de Gaza que abandonen ese territorio porque en 48 horas se va a lanzar una bomba nuclear. No sé si fue verdad. No sé si fue manipulado el video porque ya después me dormí y ya no he visto las noticias de ahora. Pero sabemos bien que Israel tiene ese tipo de armamentos. Y sabemos que Netanyahu tiene que mostrar ese poderío porque lo que hizo según jamás no se lo puede pasar. Ya llegó el momento, según esto, según la comunidad internacional de que desaparezca jamás. Ahí no están pensando los palestinos que no son terroristas. Estás hablando de una franja de Gaza donde están concentrados todos los palestinos, una sociedad densamente poblada donde que si cae una granada, si cae una granada va a matar a 100 mil porque viven pegados, porque hay demasiada gente en un territorio tan pequeño. Y perfectamente lo sabe la comunidad internacional y lo sabe Israel. Sabe que no está atacando objetivos que no son civiles. No. Y su narrativa es que estamos atacando cosas que no tienen que ver con civiles. Eso es mentira. Y todo el mundo lo sabe. El problema es que la gente se lo cree. No, y están provocando a la otra Palestina porque recuerda que Palestina está dividida en dos. Sí, Jordania y la Franja de Gaza. Y ya los embajadores de Sí, Jordania que es la otra Palestina se han pronunciado para el norte se han pronunciado en contra de este abuso que está cometiendo Israel contra sus hermanos. Hay que decir, señores, que esas imágenes que todos vimos de jamás secuestrando personas mostrando cadáveres como trofeo y escupiéndolos son imágenes atroces y que entiendo que cualquier persona se indigna en verdad contra esta actitud y evidentemente va a tildar a estos de diabólicos de terroristas con toda la razón del mundo pero inmediatamente la tendencia es irse a favor del Estado de Israel y eso es lo que lo que han posicionado. Ahora yo les voy a decir algo y por eso digo o sea, la falta de estudiar un poco la historia Israel hace lo mismo y siempre lo ha hecho en el 48 y peor y peor hay documentos hay documentos que se desclasificaron de la guerra del 48 luego la guerra que se armó cuando ellos Israel de forma unilateral dijeron esto es el Estado de Israel pero ahí mismo a los dos días se armó la guerra claro obviamente dos días después se clasificaron muchísimos documentos que ya se pueden leer donde tú ves todo donde tú puedes leer las como quemaban los israelitas a palestinos con petróleo quemados vivos vivos como rajaban el vientre de mujeres embarazadas o sea es un acto de terrorismo eso la gente no lo sabe entonces si la gente supiera eso entonces ya cayera en contexto de que señores es un conflicto entre dos facciones terroristas que tienen a dos pueblos en el medio como son el pueblo israelí y el pueblo palestino sufriendo estos acontecimientos y obviamente el que más sufrido por supuesto es el pueblo de israel que tiene más de 8 millones de refugiados 8 millones de refugiados eso debe ser un récord para cualquier país lamentablemente el ser humano cada vez demuestra que es menos ser humano señores somos la quinta pata jose maracayo fernando gonzález acuérdense de darle like compartir recomendar el canal abajito en los comentarios pongan lo que ustedes quieran propongan lo que ustedes quieran este canal es de ustedes y como diría edwin cruz mi amigo edwin cruz y todo eso